Baúl de los recuerdos Era ya tarde en la fría noche de la gran ciudad Volví a casa cuando de pronto vinos en el bar No lo dudé, hacía frío en el ente Me pareció como si de repente fuera otro país Aquella gente, aquella música nueva para mí Un hombre viejo se me acertó y así me habló Venga a brindar con vino griego de mi tierra natal El vino ruso